Eres un maldito canalla, dijo ella adentrándose en un sollozo y apretando los dientes lanzó su mano hasta encontrar la cara de él restañando en el aire el sonido de la bufetada como el chasquido del látigo de un domador de fieras. Él se quedó impávido y erático esperando una resolución de aquello. Ella después de unos segundos le abrazó con fuerza golpeándole seguidamente en el pecho insistentemente mientras se desahogaba con lágrimas y repitiendo sin pausa, canalla, canalla, canalla. En algún momento de nuestra vida hubo un verano para recordar, quizás más de uno. Así comienza Ahora no puede ser que todo fue nada del escritor ciudadraleño Juan Martín Mora. Hoy queremos conocer más de él, de su persona, de su vida, de su día a día y sobre todo de esta novela costumbrista de amor pero con grandes dosis de realidad. Juan podemos decir que irrumpió en este mundo de la escritura, de la novela a nivel casi mundial porque nacional ya es mucho, con los días y la noche en la casa grande. Ahora vuelves podemos decir que con más fuerza. Sí, claro. Esos días y noches en la casa grande fue la consecuencia de lo que a continuación me veo obligado a hacer. Razones, primero porque es el antojo del editor, pero yo diría que más, más que nada porque yo ya estoy pensando la cuestión de que no me queda tanto tiempo como el transcurrido y debo aprovecharlo al máximo. Luego tengo que dejar un legado sí o sí. Hablanos del personaje principal de Ahora no puede ser, que todo fue nada, de Antonio. ¿Quién es Antonio? Antonio es un muchacho con todas las ilusiones del mundo que ha dejado la pubertad y entonces se enfrenta, se tiene que enfrentar a la vida. Mira por dónde surge en ese enradijo de ver hacia dónde va, surge la oportunidad de empezar a trabajar en una emisora de radio, que emerge en ese momento. Y como consecuencia de ello, para perfeccionarse, se marcha a Madrid y ahí se forma en un centro privado en periodismo, comparte naturalmente su vida con sus compañeros y compañeras. Ahí surge la primera chica que le ayuda a conocer Madrid, ese Madrid que ella maneja muy bien, sobre todo el Madrid cultural. Y él aprovecha esa oportunidad para que aquello le atesore todos los instrumentos para su formación. Luego se hace un profesional extraordinario que regresa a Ciudad Real y posteriormente se tiene que marchar al sur de Marruecos. Bueno, es una novela que se presenta como costumbrista de amor, de dar un viaje a la imaginación, pero sobre todo real, ¿no? Sí, hay en realidad cualquier persona. A mí me gusta escribir cosas que la gente considere que son o que pueden ser reales, es decir, que son posibles. No me gusta exagerar en la fantasía y en algo que se escapa un poco a la mano de la gente. Eso es lo bueno, es contar cosas cotidianas, cosas que cualquiera puede ver, pero bajo el punto de vista de alguien que pone todo el intento en narrarlo y narrarlo bien para que le sea agradable al lector. En ese sentido soy bastante puntilloso, soy como una especie de cirujano buscando el detalle. Y si yo te digo que en un día concreto, por ejemplo, hubo una tormenta, es que la hubo, pero no es porque... O bien, porque yo la recuerde o porque me he documentado. Soy exigente con la documentación. Así como detalles, si digo que había una farola, es que en ese tiempo había farolas de mercurio. No sé qué es así. Nos hemos venido hasta tu casa, hasta tu lugar de trabajo. Quiero conocer más de ese Juan Martín Mora, no solo el que la persona que escribes, sino un poco más de esa persona que inquietudes tiene que te lleven a escribir, esa exigencia que tienes. Bueno, la escritura realmente la comienzo desde muy jovencito. De hecho, apenas sabía aislar palabras, ya tenía un diario. Un diario que en algún momento lo digo, no, fue en la conferencia. Un diario con las pastas negras, donde voy plasmando, pero periódicamente, no todos los días, lo que a mí se me ocurre es que ha pasado durante el día. Luego después eso se va encadenando con el hecho de tener un trabajo que te exige escribir, porque en la radio que yo conocí tenías que construir guiones y tenías que hacer de todo. En consecuencia, no se sacaba nada si no estuviese nada escrito. Entre otras razones, porque había que someterlo a la censura y había que mandar esos guiones con cierto tiempo de antelación antes de poder emitir, que era de lo más inocente lo que se escribía. Y a partir de ahí empiezan a surgir, de una manera, removiendo mi inquietud, los relatos, la poesía. Ahora, en definitiva, escribo desde hace mucho tiempo, pero lanzarme al mercado de las editoriales, pues no ha sucedido hasta hace unos años que un editor dijo, esto vale y esto lo publicamos. O sea, que podemos decir que todo el mundo en la vida tiene que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Tú has cumplido ya. Sí, sí, según el poeta José Martí, el cubano, efectivamente. Yo planteo un árbol junto con mi padre, el hombre, en nuestra casa. Tengo dos hijas, efectivamente, y por ahora he escrito o he publicado dos libros. A la espera de algunos. Sí, 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 por supuesto. Hay uno que está en talleres, o casi en talleres, y otro en ciernes que lo llevo bastante avanzado, y otros que van a seguir saliendo. Ahora no puede ser que todo fue nada. Está ubicado en Madrid de los años 60, en el sur de Marruecos, pero Ciudad Real, que donde nos encontramos es un lugar clave de aquí, tiene una parte mágica también, ¿no? Sí, es un punto de partida y un punto de regreso. Es decir, al final, el protagonista, al final, a pesar de todo lo que está viviendo, piensa que Ciudad Real le está llamando, aunque no se dé cuenta, pero le está llamando y vuelve. Como digo, el punto de partida es Ciudad Real. Ciudad Real, sobre todo, es esa zona que antes era, y sigue siendo creo yo, muy popular en los domingos, que es desde la Plaza Mayor hasta el Parque de Gasset, inclusive, zona de recreo, esparcimiento y paseo, donde la gente se encontraba. Ya no es como ahora, que sabes que es en la Plaza Mayor, el Ágora, ahí donde te encuentras con todo el mundo. Entonces era el paseo. Ibas cruzando con unos y otros, y ahí, en la calle de Alarcos, estaba esa emisora que recrea Antonio, que es su principio, sus comienzos, y de ahí es cuando salta ya a Madrid para formarse. Yo quería saber qué críticas, o qué referencias, o qué comentarios te han podido hacer los lectores de Ahora no fue nada. Todavía son pocas, porque realmente el libro ha salido hace muy poco, yo creo que todavía no está totalmente distribuido, pero los que lo han leído, pues no creo. Es un poco concreto, así. Sí, es que exactamente, sí, recuerdo que tengo algunas críticas muy buenas, pero exactamente no las voy a recordar ahora para recordarlas, porque la memoria ya no me suena. Bueno, el título dice bastante, aunque siempre te queda esa magia de qué quiere decir, ¿no? Digamos que hay un capítulo que nos resume perfectamente, del que se puede hablar poco o nada, ¿no? Sí, efectivamente, el título es clave en toda la novela. Marca el principio, el desarrollo y el final. Luego, sobre ese título, como bien dices, no puedo hablar nada porque desvelo... Sí, estas fueron las películas, ¿no se puede contar? Efectivamente, no se puede contar porque forma parte de toda la trama. Y es el desencadenante del final. También cada capítulo tiene un toque de emoción, que quizá en esta sociedad estamos necesitados de esa emoción, que nada nos emociona y aquí nos podemos emocionar. Sí, efectivamente, sí, sí. Cada uno se puede ver reconocido en algún momento porque lo que cuento son cosas que pueden suceder perfectamente, aunque tiene el cuerpo que exige la literatura, la narrativa, con ese gustillo a música, a que suene bien. Y luego, sí, efectivamente, si tienen que emocionar o se emocionan, para bien o para mal, es decir, sentirse tristes a veces van a sentirse como rabiosos, otras veces va a ser la emoción alegre. Y a mí hay una frase que me ha llamado especialmente la atención, que viene a decir algo así como que lo que queremos olvidar pide socorro en nuestros sueños, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hay cosas que almacenamos, que atesoramos en nuestra memoria y que en un momento determinado lo queremos olvidar por lo que sea. Y sin embargo, en nuestros sueños está pidiendo socorro, está gritando, está diciendo, quiero, 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 quiero y sale. Bueno, pues ahora no puede ser que todo fue nada. Pide que lo leamos a gritos y que conozcamos más a este autor ciudad realiño, que tenemos mucho cariño, Juan. Muchas gracias. Y del que hoy iremos a hablar mucho más, seguro. Sí, yo creo que sí, porque voy a dar toda la guerra que pueda. Yo ya no puedo perder el tiempo. Luego, entonces, cada día para mí es un amanecer para trabajar y un anochecer para descansar o seguir imaginando. Qué bonito. Gracias. 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 Gracias.